yo soy Nela y el día de hoy estaremos reaccionando a shit de series o chat o engaño o como mierda se pronuncia pero ya saben que serie el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 y 4 y la serie se ve absolutamente buena y perturbadora acá utilizan la magia para todo para bien para mal les vale verga o sea hacen lo que se les dé la putada gana así que si a ustedes les da sensibilidad tocar algunos temas o ver algunos tipos de escenas mejor no vean esta serie porque se ve que es bien fuerte no vean ni la serie ni estas reacciones no hay problema lo importante es que acá nadie se nos vaya a perturbar de por vida listo no siendo más vamos a empezar con las reacciones del día de hoy que son el episodio 3 y al episodio 4 estoy casi que segura que esta vieja vino poniéndole algo en esa bebida o sea algún alucinante o diagra no sé algo tuvo que haberle puesto miren si ven el man se siente en tremendo viaje astral y seguro él va a pensar que está tirando con el otro man mírenlo y está estirando con la vieja no puedo con esto si es que la vieja literalmente lo porque él no quería tirar con ella wey porque están los tres ahora porque hay tres en la cama o sea yo creí que él era hubo un trío o de pronto eran las alucinaciones de él la serie tal vez tratándonos de hacer entender que mientras que él creía que estaba con uno estará con la otra ay dios mío estoy re fumada necesito una explicación o sea necesito que muestren la escena ya después de de esto para ver quiénes amanecen en bola abre los ojos carajo necesito saber qué pasó ah va a estar solo lo van a haber dejado solo ahora ah no está el man ah no está el man ilan o sea él no sabe que se comió con la vieja el otro mirándole todo eso me como yo jesus o sea me cuesta mucho estar feliz por él porque es que sé que se están aprovechando de él y me da pesar mira la cara de felicidad del otro entonces si hubo trigo y el otro mirando o sea que no se comió con él se dan cuenta lo que está diciendo este man debiste de haber estado soñando o sea que o sea que ahora sí se van a comer de verdad pero entonces pero entonces la que se comió la persona que se comió este man sí fue la vieja marica lo van a coger de trapo viejo cuando alguno quiera se lo comen no me parece putos y la vieja la vieja es una desgraciada marica no te quiere a ti te mala si él se enamoró de tu hermano y tu hermano es un playboy pues se jode o sea no no les queda de experiencia que les fue de la mierda con su papá y papá toca allá por qué se comieron esos dos por allá en el campo me comieron monte camisetas mojadas para dónde van la perra la van a dejar ahí a la perra este mancito este este otro no vi sino el otro tiene tremendo cuerpazo se van a comer en el patio se la estos están como una máquina recién fabricada dele y dele y dele y dele no tienen descanso qué explicación van a dar cuando quede todo el carro empañado ahora el otro los va a ir a ver cogiendo no bajes si no quieres ver algo que no debes ahí al voltear tiene que verlos no no los vio cómo es que no los vio o sea Gon es enorme ya los vio o escuchó o quién sabe a ver amigo tú te vas a quedar con la boca callada ¿listo? o si no tu hermana va a ir de loca y les va a meter otro hechizo más fuerte se están mamando estaban dándose de tetero desde temprano en la mañana y esta pelotuda acá toda loca amiga cálmate qué perro miedo ella no marica le van a ir a hacer un hechizo más fuerte marica lo se está grabando qué hijueputa hermano por qué tan mal parido envidioso porque a ti no te la estás mamando ay mi niño qué miedo esta familia o sea lo está usando para chantajear a vi no dios mío todo mundo se está aprovechando de este niño en esa casa ¿dónde está la monja? monja en estos momentos sí debería de estar llamando qué familia se va a aprovechar de él no mami se va a aprovechar de él no eso era lo que él quería mal parido no se dan cuenta que ya a los 13 o sea no 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 como se van a aprovechar de alguien así tengo los pelos de punta porque en serio no me esperaba que el hermano también resultara aprovechándose de vi o sea todos lo cogieron de trapito solamente falta la mamá que sea una hijueputa perra marica él se siente mal no y eso que no se ha enterado él no se ha enterado que la hermana la la otra Jennifer la amiga de él también se lo comió mientras que le metía un hechizo señora las oraciones tienen que venir del corazón no tienen que ser obligadas qué carajos cuál es la forma de que se olvide de todos sus problemas tengo miedo tengo miedo de que le vaya a hacer ok se está confesando no le daron su poncia a su señora marica corre por tu vida esa señora se ve demasiado loca siento que te va a clavar el tenedor encima mariquis corra huevón corra qué serie tan pesada no tienes ningún demonio por amar además siendo un amor tan puro como el tuyo que v 때문에 este mi nena sobre veramente me tienes por tu aquí aquí todas El está diciendo te I love you como amigos Parse, ese man se va a tirar desde ese segundo piso Sí, abuso de ti eso Cierto, eso sí es muy cierto, no puedes confiar en los hombres De hecho nadie, pero la señora tiene razón Ay no señora, ¿por qué no le enseña a su hija a superar los amores? En vez de enseñarle más hechizos para... Como mierda malparida ¿No se da cuenta lo mal que le ha debido a usted, huevona? O sea que no le aplique el hechizo a él Sino que le haga el hechizo a gente que lo influencia a él Le Tengo un chingo de miedo. No, cariño. Tú también fuiste un hijo de puta que lo abusó. Vuelva acá, desgraciado, puto de mierda, pretendé. Y no muy varoncito cuando estaba defendiendo desde que su familia, puto. ¡Qué mal parida, zorra de mierda! Come... Come mucha mierda, mal parida. ¡Vieja sarnosa, careculo! Pero pinalayas lang siya. Sinubukan ko siyang kausapin. Pero... Me enerva de sobremanera, sea bruja o no, la gente. Que es así. And your dick. Mira, la verga de él le dio felicidad. Él le gusta la salchicha, no la arepa. Déjalo tranquilo. Y seguro que tu hermano tiene un salchichón. Porque tiene tremendo cuerpazo. Yo no sé. Yo no sé. Yo no lo sé. Pero no sé si bien lo que te lo ves. Yo no sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Ay, Dios. Ay, qué putería, qué putería, qué putería, en serio. Desgraciada de mierda. Hijo de puta perra, esa rapastrosa, mira esa mucha gonor, Sofía. Qué asco de familia, en serio. Qué asco. Pobrecito el man, mira, le quitaron toda la fucking inocencia. Y no me refiero a que se lo haya engachado, sino que el man realmente confiaba en esa familia. Realmente los quería y los veía como un escape. Y se le cagaron en la cara. Y ahora este huevón está buscando replanzar a Don. Ay. Puto, miren esa cara que haces, que es un de mierda, un demente. Marija, la vieja está utilizando un conjuro para quedar preñada. O sea, creo que si yo tuviera magia, lo último que haría es buscar ser preñada. O sea, puedes buscar plata, qué sé yo, buscar otros panes, buscarlo. Pero preñada. Realmente quieres cuidar a un chinito y llevarlo en tu vientre desde tan joven. Además que no tienes ni la madurez, huevón. No puedes ni controlarte a ti misma, zorro postroso. Y si pretendes... Lo que me recuerda, que hay muchas mujeres que si no sean brujas de profesión, pero son brujas de personalidad. Pretenden que un niño amarra a las personas. Sean hombres, mujeres o familiares. Eso no se hace. No lo hagan. Por favor. Por favor. Díganle la verdad. Díganle la verdad. No vayas a decirle mentiras, por favor. Puto. Marija, esta familia, ¿por qué está tan fumada? No, por qué eres tan crédulo, amor. ¿Por qué le crees a un ser rapastroso que anteriormente abusó de ti? No. Y esto también es abusar de él, porque él está consiguiendo su propósito a través de mentiras. Y Dongsi lo quería, marido. Barce, no. A mí me gustaba a Don como pareja. Mira, está llorando. Cuando un Playboy se enamora. Y ahora la otra loca que pretende que con un chinito se le van a arreglar los problemas. Diciendo que traer un chinito al mundo es tremenda responsabilidad, parce. Ahora llega un espíritu chocarrero y la preña. ¿O cómo funciona? Porque estoy casi que segura que vi. No quiere volver a carchar con ella. Se va a armar el desvergue. Tremenda pelotera. La actitud de la bruja me encanta. Como, ¿qué quiere? Diez hijo de la hermana? Pelea de brujas. ¿Qué carajos está pasando? Esperen. ¿Por qué? Me esperaba todo menos esto. ¿Qué carajos está pasando? Mamá, más bien de ser hermana, podía hacer muchas horas de caridad buenas y aún así mantener a su hijo sin traumarlo de por vida. Marija, está vaina. Tú miras y... Tú crees que ya vas entendiendo todo y te cachetea y te dice, pues no. Hay más. Hay más. Todavía falta más. No te has enterado de todos los secretos que esconde este asqueroso pueblo. Y vi es el más afectado en medio de todo el mierdero. Bueno, people, no olviden seguirnos en Twitter, Instagram, TikTok, todas esas vainas. Suscribirse en el canal, comentar y dar like en el canal, compartir el video. Y nos vemos en una próxima reacción. Me voy a ir a calmar mi trauma por allá atrás. Hasta luego. Bye. Nos vemos.